El valor en el temple de su figura Y la muerte envistiendo por su cintura Y la muerte envistiendo por su cintura Y en el arbero, y en el arbero Y en el arbero, el delirio y la gloria ¡Curra robero! Sin colarse de ensueño, detenidades Detenidades Sin colarse de ensueño, detenidades Sin colarse de ensueño, detenidades Detenidades Y uno le suspendido perfuma al aire Y uno le suspendido perfuma al aire Y en el arbero, y en el arbero Y en el arbero, el delirio y la gloria ¡Curra robero! Abrileña es la tarde, Capotegrana 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 Y en el arbero, y en el arbero Y en el arbero, y en el arbero Patap舟 Capotegrana Capotegrana Que valiente es el miedo, cuando se siente Cuando se siente, que valiente es el miedo Cuando se siente, que valiente es el miedo Cuando se siente, cuando se siente La tragedia en el hasta de cada suerte La tragedia en el hasta de cada suerte Y en el arbero, y en el arbero, yo le, y en el arbero El delirio y la gloria, burro robero